¿A Rioja? Sí, la verdad, gracias a Dios pudimos ganar un partido muy duro. Si bien la primera ronda nos tocó perder contra ellos en una brisella de ojo, pero gracias a Dios con los muchachos que venimos trabajando muy duro, se nos dio el triunfo hoy. Bueno, vienen de levantada, ¿no? Creo que por lo menos tres partidos vienen invictos. Sí, venimos sumando, la verdad que muy bien. Y contigo, gracias a Dios, es el fruto de todo el trabajo que hacemos en la cancha. Y bueno, hoy los tres puntos van para nuestra familia que nos viene a apoyar. Así que... ¿Qué golazo metiste? ¿Cómo la agarraste de fuera del área? Ah, gracias. Sí, la verdad que gracias a Dios me tocó marcar para ayudar al equipo. Bien, ¿dejas saludos? Es un saludo para toda mi familia en Catamarca que seguramente me debe estar bien. ¿Jugaste allá también? ¿Venís de allá? Sí, soy de Catamarca. ¿De qué club? Soy del interior. Déjame mandarle un saludo a mi abuelo. Que nos diga, diga, ¿de dónde? Mi abuelo es de Pobam, Mutquín Pobam. Bien. Gracias. Dale, felicitaciones. Gracias. Bueno, Collantes también se te dio el gol ahí para empujarla nada más. Y ya a los ocho minutos ganaban dos a cero. Sí, impresionante. Gracias a Dios ahora se nos están dando las cosas. Como veníamos, como dijo mi compañero acá, en la primera ronda no era como nos esperábamos. Así que ahora, gracias a Dios, venimos pisando fuerte. Así que vamos a levantar esta segunda ronda y vamos con todo. Esa es la confianza, sirve de mucho este resultado, ¿no? Sí, muchísimo. Más allá del primer partido que tuvimos contra ellos, como dijo él, abrir y cerrar los ojos, se lo dio vuelta. Así que ahora nos toca a nosotros y así que vamos más firme que nunca. Bien, recién empieza la segunda rueda, pero bueno, es corta en la definición. Van los primeros cuatro al playoff, se ven con confianza, se ven adentro. Sí, nos estamos metiendo ahí firme, así que vamos a meterle nomás. ¿A quién le dedicás el gol? Se lo dediqué a mi familia, que me vino a ver ahora, y a mi novia, y a la familia de mi novia. ¿Vino a la novia? Sí, también. Bueno, es Cábala, que siga viniendo. Sí. ¿Cómo se llama? Sofía. Dale, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y vos, de hombre de experiencia, te tocó estar en el banco, entrar, y qué golazo de mitad de cancha. Sí, gracias a Dios, ¿cómo estás? Gastón, buenas tardes. Gracias a vos por el trabajo que vienen haciendo, siempre con Gallo. Y sí, gracias a Dios, desde que jugamos acá la vez pasada con Independencia, me tocó entrar al segundo tiempo. Lo voy ganando la confianza del profe, y gracias a Dios, ese día ganamos 4-3. Y bueno, y ahora volví a entrar, y le estoy demostrando, como quien dice, como para que vaya viendo ahí, que uno tiene ganas y motivación para jugar, ¿viste? O sea, ahora está los minutos que me toquen, y trata de dar lo mejor para el equipo. ¿Lo viste adelantado al arquero, o lo tiraste...? Ivo, tira centro, y... Dica la verdad, Ivo, ¿centro o al arco? No, eso el pasito adelante, cuando me hizo el pasito adelante, le tiré bien al travesaño, como decía el profe Cámara antes, apuntale al travesaño, y no me llega el arquero a las inferiores. Y cuando hizo el pasito ya no pudo volver, y gracias a Dios fue gol para allá más o menos definirlo al partido, creo yo, porque ellos ya se vieron ahogados con el 3-1, y bueno, gracias a Dios los pudimos sostener. Se ven protagonistas este año, mira el año pasado eliminaron a Vélez, que era el gran candidato, y ahora le acaban de sacar el invicto a Altarioja. Sí, la verdad es que es paso a paso, la B es sacrificio, galla y huevo, y yo creo que en los play-offs, el más débil se hace más fuerte, yo creo que ahí es donde se mide y se ve, par que estamos, ¿no? Hay que ir paso a paso, con humildad, y si Dios quiere, bueno, vamos a dar pelea, como quien dice, hasta donde podamos, ¿no? ¿Ivo era un partido especial hoy para ustedes? ¿Había pedido algo justamente especial el técnico, Gaitán? Y ganar el medio campo, más que nada, y ganar, y tratar de ganarlo, porque nos faltaba suerte, esa suerte del fútbol, que por ahí haces, haces, creas situaciones y no se da, no entra a pelota, y bueno, eso creo que nos venía pasando, y fue un puntapié desde Independencia de Padre Cría, creo yo que ahí fue una confianza y arrancamos, si Dios quiere, estamos tres partidos invictos, de triunfo, gracias a Dios. Bueno, Ivo, la segunda parte le sentó bien a Unión, se meten con este triunfo ahí en la conversación, están ahí, el objetivo es llegar a play-off o quizás buscar la mejor ubicación, soñar, por qué no, con el primer lugar. Y vamos a dar pelea, Dios quiera, se pueda llegar a un ascenso directo, está duro porque Vélez también da pelea, y bueno, también dependemos de otros resultados, también no dependemos del nuestro únicamente ganándole a ellos, sino que va a depender que ellos también empate, no pierdan con otros equipos, para ver si nosotros podemos dar el paso adelante. Por lo menos creo yo, si Dios quiere, podemos llegar a play-off y bueno, ahí vamos bien. Si se llega a dar, bueno, salir primero, sería bueno, pero bueno, paso a paso, como quien dice. ¿A quién le dedicas el gol? A mi mamá que está en Córdoba y a mis hijos que siempre me vienen a ver y a mi familia que siempre viene, mis primos a alentar y bueno, para el Día del Padre, bueno, a mi viejo y a todos los padres de la gente de Unión, ¿no? Gracias, feliz día. Gracias a ustedes.